A las 6 menos 10 de la mañana Mira, está saliendo el sol ahora Tenemos que estar a las 6, 6 bajo para desayunar Y nos vamos ya a lo de la barca Me ha caído un agua esta noche aquí Y hacía una calor insoportable, no se podía ni dormir Pero bien, ya ha salido el día de puta madre Y a ver, ¿cómo quedamos hoy con la barquita? Mira, vamos a ver el sol Vale, estamos ya en el camino de la barca El jaleo que se ha montado ahí atrás es por un paquete de... Un paquete de galletas que se ha quedado, que le han cogido Bueno, no le han cogido Se le ha dado Carmen de la mochila Ya han ido, pero vamos, todos a por ellos Y nada, vamos a ver si podemos coger ya la barquita Y a ver, vamos de calor Cana, vamos de calor Que calor, ahora parece que hace que el aire por lo menos. Bueno, esperamos no caer dentro por las cámaras, no por otra cosa.